a la abuela, a la ría, a la esposa y a todos si usted mandó una foto de Memo Ochoa es el momento de que venga el visor para que se vea ¿está lista? ¿está listo? ¡sí! ¡todo, todo! ¡Adiós! ¡todo, todo! ¡Adiós! ¡todo, todo! ¡Adiós! ¡todo, todo! ¡Adiós! A mi llegaba bastante, como el niño disparaba pero teníamos guerrero, pues tengo todos palabras ¡ay, ay, ay, ay! Se puso para que arco el suelo y ni conocí hace años, me mochó a simplemente. Fue el partido del año. Fue el partido del año. Fue el partido del año. Fue el partido del año.